Y yo estoy con Maiano Blanche para hablar de megadosis de vitamina C. Vamos a ver para qué se utiliza, cuáles son sus beneficios. Hola Maiano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van a? Bien, bueno, contanos sobre las bondades de la vitamina C y por qué hablamos de megadosis. Bien, sí, la megadosis de vitamina C justamente es porque se le da una dosis por encima de la dosis fisiológica. Ustedes imagínense que la dosis fisiológica de vitamina C son de 300, 400 miligramos por día y estamos hablando de dosis de 5.000, 10.000 y hasta 50.000 miligramos, depende del caso, de vitamina C. Esta vitamina C, como es una gran cantidad, no se puede hacer por vía oral porque, bueno, generaría un disconfort a nivel del sistema gastrointestinal, entonces se hace por vía endomenosa en sueros de aplicación de endomenosis. Para darnos una idea, si yo todos los días tomo un vaso de jugo de naranja, ¿estoy muy lejos de lo que es la megadosis? Bueno, por eso, por calcular que en un vaso de naranja, que estarás comiendo 4 o 5 naranjas, serán unos 300, 400 miligramos de vitamina C, con suerte porque a veces, bueno, depende qué naranja consumas, y acá estamos hablando de dosis de mayor a 10.000 miligramos, o sea, 10 gramos mínimamente de vitamina C, así que, bueno, justamente necesitarías tomarte, no te alcanzaría el día y tampoco tu sistema digestivo. Bueno, hablemos entonces de las utilidades que tiene. Bien, tenemos como dos grandes grupos de tratamiento. Por un lado, lo preventivo, o sea, que la vitamina C, en una dosis de 10 gramos, 15 gramos, es una generadora de efecto antioxidante y estimulante del sistema inmunológico. Entonces, lo usamos para mejorar las defensas, para pacientes que están con algún tipo de estrés oxidativo o cansancio. Bueno, esto le va a ayudar a prevenir enfermedades y, sobre todo, fortalecer sus defensas. Y el otro grupo son las patologías, claramente, patologías de diverso tipo. Justamente la vitamina C, al ser una sustancia noble y nutricional, se puede usar en muchísimas patologías, sobre todo en las que tengan mucho estrés oxidativo y gran inflamación. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, bueno, para ayudar a pacientes que tienen algún tipo de tumor o cáncer. Todo esto hace que el paciente tenga una mejoría de su calidad de vida, porque esta vitamina C hace una especie de limpieza o detoxificación de todos esos radicales libres que están dando vuelta en su organismo. Se hace todo por bien novenosa. Bueno, esto se hace en un motivo más o menos de una hora, una hora y media, depende de la dosis. Nosotros tenemos pacientes que por ahí reciben dosis altas de vitamina C, que son entre 50 gramos. Y, bueno, eso generalmente se pasa en una hora o una hora y media. Bien, ¿y cada cuánto se hace todo este proceso? En el principio lo hacemos una vez por semana y depende de la patología del paciente. Eso lo vamos haciendo cada 15 días. Y hay pacientes que después tienen un mantenimiento de una vez por mes. Nosotros tenemos pacientes por ahí que ya están con alta oncológica, por ejemplo, que han tenido una curación de sus tumores y ellos vienen a hacer un mantenimiento de vitamina C como para mejorar su estatus inmunológico. Precisamente, hablar de cáncer es un tema muy delicado, ya que no se pueden prometer ni asegurar mejorías, porque todo va a depender del cáncer del cual estemos hablando y su evolución. Pero sí podemos decir que hay casos, ha habido casos donde ha tenido muy buenos resultados. Sí, nosotros no hablamos solamente de acompañamiento. Nosotros, nuestro equipo acompañamos a los pacientes y esta forma de darle la vitamina C es una forma de ayudarlos a mejorar los síntomas, su calidad de vida. A veces, si están haciendo algún tipo de quimioterapia, también se puede hacer en forma concomitante. Y realmente, el paciente mejora la energía, mejora el apetito. Bueno, si están muy edematizados, a veces mejora también los edemas. O sea que realmente, estamos hablando de un acompañamiento y no de un tratamiento exclusivo. Y en algunos casos, se ha logrado extender la expectativa de vida. Claro, sí, sí, eso se va dando. Lo hemos visto en muchos pacientes que han mejorado su pronóstico también. A niveles generales, hablamos entonces de recuperar energía, sentirnos más vigorosos, sentirnos mejor y rendir mejor en el trabajo. O sea que esto lo puede tomar cualquier persona. No hace falta que esté atravesando por ninguna patología. Tal cual, sí, sí. Nosotros lo hacemos, tenemos justamente esta promoción de hacer, bueno, por un lado, los pacientes preventivos. Entonces, tenemos deportistas, gente que, bueno, que tiene mucho trabajo, empresarios y demás que realmente están gastando mucho su organismo. Y esto le genera una regeneración y una recuperación. Porque incluso con la vitamina C agregamos otro tipo de nutrientes, un pool de aminoácidos, magnesio y demás que también mejora el rendimiento físico. Bien, al ser una megadosis, ¿puede tener alguna contraindicación para algún tipo de pacientes? En realidad no tiene ninguna contraindicación. Obviamente que nosotros hacemos un chequeo de laboratorio previo, con laboratorio hemograma básico, función renal. Hubo una época que se pensaba que la vitamina C podría generar algún tipo de cálculo renal y eso se vio que no. O sea que realmente no tendría ninguna contraindicación. Pero bueno, obviamente siempre se hace una entrevista previa. Y ahí en esa entrevista evaluamos cómo está el estado clínico de nuestro paciente. Y para terminar, ¿cómo actúa en los casos de dolor? Bueno, a los pacientes que tienen dolor también los ayuda muchísimo a generar una mejoría del dolor. Incluso también con otros aminoácidos. Se hacen también los suelos semanales. Y semana a semana vamos viendo cómo el paciente va bajando los umbrales del dolor. Gracias también hasta el aporte de esta gran dosis de vitamina C. Bueno, muchas gracias Mariano. Vamos a contarles a la gente dónde pueden comunicarse para saber un poco más. Estamos en Sintesis Medical en la calle Paraguay, 1444, Planta Baja. Pueden pedir turnos al 5646-608, que es nuestra línea de WhatsApp y de celular. Que es la única línea que quedó ahora. Bueno, es la línea exclusiva. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nosotros seguimos con más Televídeo. Gracias por ver el video. Gracias.